Los amores perfectos son imposibles. Pero los imposibles son perfectos. Este juego no tiene reglas. Por lo tanto, no es un juego. El amor es ciego. Pero tú me abriste los ojos. Si me comprendes, cualquier palabra sobra. Si no, también. En tu ausencia, estás dolorosamente presente. En tu presencia, dolorosamente ausente. Bebe la amargura sin prisa. Este trago nadie te lo va a robar. Recuerdo tu olvido. Es imposible meterse en la piel del otro. Ni el otro cabe dentro de su piel. Hombre y mujer no hablan el mismo idioma. Ah, pero tienen un buen traductor. Beben de la misma copa. Los tragos no saben igual. Solamente quien se regala no se deja comprar. El error se comprende. La mentira es un pecadillo. Solamente la verdad no tiene perdón. Vive cada día como si fuera el último. Y no tendrás que esperarlo por mucho tiempo. Le tengo miedo a los perjuicios. Podrían ser ciertos. Evita los extremos. También el de evitar todos los extremos. Invencible los muertos. Nadie calla su voz. Las mentiras son verdades al revés. Aprende a leer. Si hasta la sombra miente. ¿Qué se puede esperar de la luz que la proyecta? Sus ojos tienen lágrimas de dos continentes. La ilusión es su cobija. Si se la quitas, morirá de frío. Donde ganar es inevitable. Perder es el arte mayor. El tiempo cura las heridas. Y es la única que no tiene cura. Lo último que sintió fue que ya no podía sentir. Es un soplo la vida. Contengan la respiración. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.